No te preocupes por esta maliática, a veces su cerebro no funciona ¿No estás los dedos? ¿El imán es tu hermana? Dale un beso a mi puñada ¿Cómo estás? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a ir? ¿A quién vas a ir ya? Te recuerdo que tampoco podemos estar amigas en la mansión ¿Qué vergüenza, el imán? ¿Por qué? Ahora vamos a ser familia Habla de mi mamá, mi novio Anda a la cocina a preparar algo Tenemos albanzos, ¿quieres que los prepara? No tenemos albanzos, no tenemos albanzos, no tenemos albanzos, saca la cocina Tenemos la mitad del torneo en el freezer, es que no cocine No, les voy a cocinar algo de rosa ¿Cómo estás? ¿Cómo te crees? ¿Te gusta a mi no te sé? Ay, no ¿Pero esa novela de Salvador? Hace un momento estaba ella ya y tiene la ensarropa y todo Va y se le huele y todo eso No, no, no No, no, no No, no, no